Los buscaba una avioneta allá en la sierra Y también unos boludos por igual Rumoraban que estaban buscando hierba Pero no sabían que era solo estrategia para poderse acercar El señor se dirigió con su plebada Y empezó a toda su gente a organizar Alguien ya nos puso el dedo, comentaba Pero no sabían que entre ellos estaba inteligencia militar Algo no me está gustando, le dijo el patrón a su mano derecha Tengo una corazonada y en este muchacho Tengo mi sospecha Mi confianza, su instinto e inteligencia Un gran cerebro nunca ha de fallar Caminaron en la sierra cuesta arriba Es que haciaban la comida y que tomar Los seguían sesentando gas por tierra Otras tantas provenientes de la perla Queriendo los atrapar El patrón dijo de aquí me muevo solo Es que hay algo que quisiera comprobar Su sorpresa cuando investigó al muchacho Era gente del gobierno que hace tiempo Le pudieron infiltrar No le salió lo planeado De cien cazadores Salieron la presa La nueva sigue vigente Y no se ve la fecha Que expire la empresa Así nomás Oiga Puro para adelante llegó Y era puro grullo Su banda